La España democrática de las últimas décadas Se ha basado sólidamente en una firme y sincera voluntad de entendimiento entre los españoles Una voluntad generosa y fraternal Y se ha sustentado en nuestra Constitución Que es el gran pacto que defiende, preserva y ampara los derechos y libertades de los ciudadanos Protege a los pueblos de España en el ejercicio de sus diversas culturas y tradiciones Lenguas e instituciones Y consagra la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político Como valores esenciales de nuestra convivencia Europa se ha construido sobre la voluntad de sumar, no de restar De aunar y no dividir De saber compartir y ser solidarios Tengan así pues, señorías, la seguridad de poder contar con una España leal y responsable Hacia el proyecto europeo Con una España unida y orgullosa de su diversidad Con una España solidaria y respetuosa con el Estado de Derecho Son muchos los sacrificios que han tenido que hacer los españoles Para volver a la senda del crecimiento y de la creación de empleo Pero debemos entender y valorar que para lograr todo ello Para la superación de la crisis Ha sido decisiva la contribución de las instituciones europeas ¡Gracias!